La vida va a seguir en su piel Siempre hay una explicación y la paciencia da Aunque a veces se te olvide cuando se dé la noche Hay cuentas numerosas que se puedan presentar Y ahorita va a seguir en su piel Siempre hay una explicación y la paciencia Y ahorita va a seguir en su piel Nosotros vivimos en su piel Que no te debes hacer Lo que es lo que es Dejarte ser La vida va a seguir en su piel Gracias por ver el video.